Este viernes 19 de mayo, aquí en la comunidad de Chinakichá, en el distrito de la Amistad, en Pérez Celedón, estuvo la Mesa Nacional de Asuntos Indígenas, con 12 reuniones. La primera, que comenzó después de las 10 de la mañana, con representantes indígenas de esta zona de Pérez Celedón, y a la una de la tarde, una segunda junta con miembros de la comunidad de Chinakichá. Estuvo presente el viceministro de Justicia y Paz, el señor Sevilla, también representantes del INDER y representantes de la Fuerza Pública, que también estuvieron presentes en esta actividad. En el caso de los indígenas, nos dijeron amablemente que no iban a dar declaraciones después de esa primera reunión, que estamos viendo en este momento en imágenes, y nosotros, por supuesto, respetamos su posición, pero siempre abiertos a escuchar el sector indígena en esta parte de nuestro cantón. Y ahora vemos las imágenes de la segunda junta, que estuvo presente, miembros de la comunidad, también estuvo el síndico de este distrito de la Amistad, se realizó en la Iglesia Católica de la comunidad de Chinakichá. Vamos a escuchar a los vecinos. Ellos tienen expectativas altas de esta visita, de esta mesa de asuntos indígenas, y esperan que ojalá que haya una solución definitiva a una problemática de muchos años. Venimos a ver qué nos dicen, porque nosotros hemos sido muy afectados, nos quitaron el machetico de producir, yo ahorita en este día no tengo nada, o sea, me quitaron las alas, y resulta que, imagínense que yo soy un adulto mayor, y hace seis meses de eso, y aquí no hemos visto nada de esta gente, que supuestamente viene hoy a reunirse aquí. Pero vamos a ver qué buenas noticias traen, porque definitivamente así no podemos seguir. Aquí, después de la primera entrevista que me hiciste hace como cinco años, aquí estamos todavía, ya hay como un mar de incertidumbres, con un pueblo totalmente dividido, como usted lo ha visto. La administración pasada nos dejó Chinakichá prácticamente en tierra de nadie, porque al fin y al cabo las propiedades siguen siendo de sus dueños registrales, están inscritas en el registro todavía, y vamos a ver qué soluciones nos presentan hoy, si hay algo, porque lo que se ha pasado aquí es división, racismo, situaciones de violencia, divisiones familiares. Aquí ojalá que esta mesa técnica traiga soluciones concretas, porque yo fui a una mesa técnica allá en Buenos Aires, y la verdad que nada concreto saben. Entonces esperemos que aquí sea diferente, y de verdad que le busquen solución al asunto indígena de Chinakichá, que para mi concepto esto no es reserva indígena. Y aquí lo que le toca al gobierno, este o el futuro, es indemnizar a las personas si quieren darle a los indígenas el territorio. Ojalá que esto venga a solucionar bastante las cosas de este señor, porque nosotros vivimos aquí, como a tres kilómetros de aquí, de este salón comunal. He nacido aquí, mis hijos han nacido aquí, somos indígenas, y hay un grupito de personas que han dicho, y que nosotros somos malos, que nosotros los agredimos. Nosotros lo que hacemos es defendernos, digamos cuando nos atacan, pero agredir gente no. Nosotros nos sentimos agradecidos, en vez de con mucha gente que nos da un apoyo, porque haciendo costar que nosotros somos del pueblo. Yo me siento, vuelvo y repito, ojalá que estas personas que vienen hoy, hagan algo que sea muy importante. Que se habló en la primera reunión con el sector indígena, y que también se comentó en esta segunda junta con otros miembros de la comunidad de Chinakichá. Escuchamos al viceministro de Justicia y Paz, que nos dejó claro la posición gubernamental sobre este tema en esta zona del Valle del General. Entonces, en el año 2001, el mismo Estado genera un conflicto, y en este momento, pues, ya la finca prácticamente está completamente recuperada por los indígenas. Hay un voto de la Sala Constitucional del año pasado, de octubre del año pasado, donde da los parámetros, para determinar quiénes son poseedores de buena o de mala fe. ¿Cuál es la importancia de este voto? ¿Para qué se requiere este voto? Para ver si las personas que están, o que estaban en este momento, a partir del año 2001, compraron, sabiendo que era territorio indígena, no son sujetos de indemnización, serían poseedores de mala fe. Y determinar quiénes estaban antes del año 2001, para poderlos indemnizar. Entonces, en este momento, esa fue la reunión con el territorio indígena, explicarles cómo funciona, qué fue lo que dijo la Sala, atender otras necesidades, ¿verdad? Como de acuaducto, de agua, de educación, de vivienda, de caminos. Y eso es lo que le íbamos a explicar ahora a la comunidad. Que la Sala Constitucional marcó el camino, y que se tiene que hacer un estudio, pues las fincas están recuperadas, parte del debido proceso, aunque ya las personas no estén dentro de las fincas, pues hay que emitir una resolución administrativa, determinando si son poseedores de buena o de mala fe. Si es poseedor de buena fe, pues el Estado ya cuenta con recursos, después de 46 años que se creó la ley indígena en 1937, hasta en este gobierno ya se creó ese fondo. En este momento cuenta con unos 4 mil millones, esperamos inyectarle un poco más de dinero, y eso lo queremos explicar a la comunidad, de forma clara, sencilla y llana. Eso es lo que hay, sin ninguna mentira. Si son catalogados poseedores de mala fe, no tienen derecho a ningún tipo de indemnización. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en otros territorios? Que tampoco podemos crear un conflicto social. En este caso ya todas están recuperadas, pero en otros territorios indígenas hay personas también con escasez de recursos, y el Estado está, por parte del INDER, buscando fincas, y con otras instituciones, coordinando, por ejemplo, con el BAMBI, en el caso de que las personas ocupen un bono de vivienda, porque, como le digo, no podemos generar un conflicto social, no podemos tirar a la calle a niños, a mujeres, a personas con discapacidad, a personas adultas mayores. Escuchamos también la posición sobre esta visita, sobre las 12 reuniones del síndico de la Amistad. Creo que es algo muy importante, es algo en lo que mi persona como síndico ha venido trabajando durante algún tiempo, coordinando con alguna gente del gobierno, en conjunto con un comité de vecinos de la comunidad de Chinequichá, vecinos preocupados por la situación que viven ellos fuera del territorio indígena. Sabemos que con toda esta situación, pues el gobierno, tanto local como nacional, se ha vivido un posibilitado de invertir en la comunidad, y fuera del territorio queda una gran comunidad, una gran población que en este momento está en un limbo, no saben qué hacer, no saben para dónde coger, hay algunos problemas a nivel de comunidad. Ambas reuniones aquí en la zona de Chinequichá transcurrieron con mucha normalidad. Desde esta zona de Pérez Celedón, un reporte en cámaras de Alan Cascanti y Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón.